El primer título es Vampire Season, ayer estuvo el primer videojuego, el videojuego más descargado en Colombia en su día de lanzamiento fue Vampire Season Lo que les va a hablar hoy sobre el proceso de producción de un segundo título que se ha llamado Audio Ninja les va a explicar cómo es el proceso de producción y bueno, los dejo con Alejandro González, muchas gracias por estar acá Buenas, me llamo Alejandro González de hecho les quería contar un poco cómo hace el formato de la charla el proyecto Audio Ninja es un proyecto que lleva en desarrollo varios meses es un proyecto que arrancó de un estudio que se llama Cocodrilo Dog de Juan Pablo Reyes él va a estar como guiando todo, digamos como la presentación yo voy a estar metiendo la cucharada de vez en cuando nosotros hemos tenido la fortuna de ser coproductores en este proyecto ha sido un trabajo bien divertido creo que van a disfrutar un poco ver como todo el proceso que ha pasado en estos meses desde que Juan Pablo seguramente decidió arrancar a hacer videojuegos hasta hoy también pues le agradezco a Camilo las palabras de hecho nuestro estudio Brains lanzó como bien dijo Camilo ayer nuestro primer juego, el portafolio de videojuegos del estudio es un juego que se llama Vampire Season si no lo han bajado, les recomiendo mucho vayan al App Store Vampire Season lo van a encontrar muy fácilmente como temporada de vampiros en este momento estamos en el top 10 de todas las aplicaciones de todos los apps de Colombia y estamos entre los 3 juegos más descargados del país y el primero es en nuestras 2 categorías que son estrategia y aventura entonces pues en serio les recomiendo que lo ensayen, es gratis lo pueden disfrutar, si les gusta pongan un rating si no también nos lo hacen saber y pues nada, le voy a pasar la palabra a Juan Pablo que les va a empezar a contar de todo el proyecto de Audio Ninja Bueno, muchas gracias primero que todo quiero darles la bienvenida y agradecerles por estar acá como les contaba Alejandro este es un proyecto, es una coproducción entre las dos empresas inicialmente empezó en Cocodrilog y 6 meses después nos asociamos con CIO Studios el juego en este momento está en la etapa final de producción la idea es terminarlo pues en el próximo mes si corremos con suerte y empezar el proceso de publicación sin embargo queríamos aprovechar la oportunidad aquí en Campus Party para compartirlo con todos ustedes pues porque queremos que la gente empiece a estar pendiente desde ya del progreso y cuando lo lancemos pues que ya haya comunidad en torno al proyecto entonces pues nada, voy a empezar con una demostración del juego aquí y enseguida continúo con una presentación contándoles toda la historia paso a paso para compartirlo con una presentación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La experiencia que al final se genera es que uno básicamente está tocando batería o está derrotando a los malos casi como tocando una batería. Bueno, en este momento voy a tomarme un segundito para cambiar el plug al computador y ya empezamos la presentación completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el logotipo de nuestra empresa coproductora, Brains, es la división de juegos de CIO Studios. Este es el logotipo de Cocodrilo Dog, nuestra empresa. Y presentamos a Audio Ninja. Bueno, este era un video que tenía sobre lo que ustedes acaban de ver, pero como pude presentarlo en vivo, entonces lo podemos pasar adelante. Entonces, bueno, les voy a hablar sobre el inicio de Audio Ninja. Hace más o menos un año y medio yo estaba trabajando en una empresa, una agencia digital muy importante del país que hacía, en resumidas cuentas, aplicaciones para internet y sitios web. Y yo me fui de vacaciones. Me fui de vacaciones alrededor de tres semanas y cuando volví no había muchas tareas para mí en ese momento. Entonces, pues yo tenía mucho tiempo libre. En ese entonces coincidió con la época como el boom de todo el mundo empezó a tener iPhone y iPods y bueno, este tipo de dispositivos que ustedes ya bien conocen. Y pues eso me llamó mucho la atención. Entonces, yo me compré un iPod y empecé a jugar juegos que se parecían mucho a los juegos que yo jugaba cuando tenía 14 años. Cuando, digamos que mi carrera como gamer fue que yo más o menos estuve jugando juegos de video alrededor de, pues hasta el Sega Genesis más o menos. Y de ahí en adelante me despegué un poquito porque los juegos empezaron a ser cada vez más complejos y digamos que requería más tiempo. Y pues yo no estaba comprometido con la causa de esa forma. Entonces, simplemente como que abandoné los juegos de video. Cuando empecé a jugar con este iPod, como que revivió esa magia que yo recordaba de esa época. Entonces, me pareció algo muy chévere. Fue algo como que me inspiró. Yo dije, bueno, yo igual pues soy desarrollador en esta empresa y hago aplicaciones. Y los juegos que estoy viendo, que me gustan, son, digamos que yo pienso que yo podría hacerlos. Como yo tenía tanto tiempo libre, entonces decidí investigar cómo se hacen estos juegos. Y en un periodo más o menos de dos o tres semanas, logramos un demo con un grupo de gente que estaba en la misma situación. Que era un juego sobre Papá Noel. Un juego sobre Papá Noel que montaba en moto. Pues ahorita no le verán mucho sentido a eso, pero simplemente queremos hacer algo divertido y era Navidad. Esa fue la idea. Entonces, elaboramos el prototipo y pues tratamos de moverlo dentro de la empresa. Finalmente, pues no hubo mucho eco. Y volvimos a nuestras tareas diarias, pues el desarrollo de las aplicaciones para Internet. Pero, ese demo dejó una inquietud muy importante en mí. Yo dije, realmente hace algunos años yo pensaría que hacer un juego de video es algo imposible. O sea, lejos. Si acaso programar algo en Flash que sea animado, sí, pero hacer un juego de video, yo pensaba que era algo inalcanzable. Y al hacer este demo, yo entendí que era totalmente posible. En ese momento tomé una decisión bastante difícil que de pronto no todas las personas hubieran tomado. Y fue que yo tenía unos ahorros en mi cuenta bancaria y dije, yo me voy a dedicar a esto el resto de mi vida. Entonces, renuncié a la empresa donde estaba y empecé a investigar. Empecé a investigar cómo era el desarrollo de estos juegos. Y bueno, pues ese fue el principio. En ese momento yo solamente tenía la inquietud de hacer un juego de video. No sabía de qué se iba a tratar. No sabía cómo lo iba a hacer. Entonces yo dije, bueno, para no volverme loco, estando yo solo en mi casa, como tratando de hacer algo que no sé para dónde va ni de dónde viene, voy a comprar una cartulina. Y voy a anotar todas las semanas. Tenía más o menos un presupuesto para mantenerme durante seis meses. Entonces compré esa cartulina y la partí en semanas. Y empecé a anotar los avances. Digamos que si pudiéramos ver la imagen de cerca, dentro de la cartulina están todos los avances en cuanto al desarrollo, investigación, diseño, etc. Lo primero fue, dije, yo no sé hacer juegos de video. Yo sé hacer aplicaciones, sé diseñar aplicaciones, pero no sé hacer juegos de video. ¿Cómo hago para poder hacer un juego de video que sea bueno sin haber hecho un juego de video antes? Yo dije, yo no tengo la experiencia, pero hay otras personas que tienen la experiencia. Entonces conseguí este libro, que es excelente. Se lo recomiendo. El que quiera hacer juegos de video, debería leerse este libro. Este libro me abrió la mente y me ayudó a estructurar una cantidad de conocimiento que yo había adquirido empíricamente jugando juegos de video, pero esto me lo aterrizó y me generó una estructura en mi mente para poder entender cómo funcionaba un juego de video. Empecé a generar ideas, a generar ideas de juegos. Esta fue la primera idea que surgió. En ese entonces había un juego que se llamaba Plant vs. Zombies, que era muy famoso en esa fecha, que muchos de ustedes seguramente lo conocen. Y yo tuve la brillante idea de hacer un juego que se llamara Pets vs. Cuddlies. Algo muy inspirado en Plant vs. Zombies. Uno empieza siempre, siempre que uno empieza algo, pues obviamente lo primero que hace no es lo mejor. Sin embargo, pues este fue un arranque. No me gustó mucho después de meditarlo un poco. Entonces en ese momento, cuando ya había generado esa idea, yo dije, no, un momento, hay que hacer las cosas en orden. El libro de diseño en juegos recomendaba, usted tiene que pensar qué experiencia quiere generar usted en el jugador. Entonces yo dije, bueno, qué experiencia es chévere. Creo que es chévere cuando a uno lo persiguen y no lo alcanzan a uno. Como que uno se va huyendo y lo tratan de alcanzar y no lo alcanzan y uno dice, qué bien, me volé. Yo quería generar esa experiencia. En ese momento me puse a investigar sobre referencias y encontré este juego que se llama Puka Runaway. Este juego consiste en que el ninja, que es como el novio de Puka, está corriendo todo el tiempo y siempre se le están aproximando enemigos que tratan de atacarlo. Y cada enemigo está asociado a una tecla del teclado del computador. Z, X y Z. La idea es oprimir esa tecla. Digamos, en este momento vemos que hay un enemigo como rosadito. Me imagino que podría ser la tecla Z, entonces si yo oprimo la tecla Z, lo destruyo. Cada enemigo tenía una tecla correspondiente. Entonces yo dije, este juego está muy chévere, me gusta. Me genera una tensión como de que tengo que reaccionar rápido y esa experiencia está bastante parecida a lo que yo siento. O lo que recuerdo sentir que es cuando a uno le persiguen. Entonces yo dije, bueno, esto la cosa puede ser por acá. Pero yo sentía que le hacía falta algo. Le hacía falta como algo de orden o algún sistema que me permitiera tener una experiencia más ordenada. Digamos, así lo vi yo en ese momento. Bueno, esta era una idea basada en eso. Yo quería hacer algo de persecución. Y dije, bueno, los monstruos son algo casual, algo que de pronto le gusta a toda la gente. Si yo hago un monstruo tierno que está huyendo de seres malos, voy a invertirlo. Uno piensa que el monstruo siempre es el que está persiguiendo a la gente. Entonces yo dije, bueno, esta vez el monstruo va a ser el que va a estar huyendo. Eso va a ser chistoso, va a ser chévere. Entonces esa fue la primera idea a partir de este manejo de referencias que ya había investigado. Pero bueno, como les contaba, conocí el fuego Pucca. Y entendí, dije, el elemento que le falta a esto es música. Eso básicamente es como una estructura musical que está sonando desordenada. Si le diéramos orden a esto, sería una experiencia genial. Y ahí nace Audioninja. Esos son los primeros bocetos de Audioninja. Simplemente es un ninja con unos audífonos. ¿Por qué cambió de un juego de persecución a un juego de un ninja que mata enemigos? Simplemente me pareció que si yo iba a encadenar la música con la experiencia de juego y la parte de la música que iba a utilizar es la percusión, me pareció chévere que un golpe de percusión fuera como un golpe de ataque. Entonces yo dije, de pronto es más chévere no estar huyendo, sino estar atacando a los enemigos. Entonces todo el mapa se me volteó al revés. Yo dije, claro, debe ser un guerrero que está yendo hacia adelante y derrota a los enemigos al ritmo de la música. ¿Ninja por qué? Porque personalmente a mí los ninjas me parecen muy bacanos. Creo que cada vez que yo veo un ninja en algún lado, no en la realidad, en la realidad virtual, cada vez que yo veo un ninja en algún lado me llama la atención. Pienso que eso es algo que le puede llamar la atención a las personas. Y audio es una palabra moderna que me representa lo que yo estoy tratando de comunicar. Entonces ahí nació Audioninja. El nombre básicamente nació desde el principio. En ese momento ya tenía clara la idea. Tenía que arrancar un proceso, un proceso que fue duro, un proceso que fue difícil, porque muchas de las herramientas que yo utilicé para desarrollar el producto no las conocía. Entonces digamos que la metodología más o menos empírica que utilicé podría denominarse un ciclo iterativo. Yo utilicé esta guitarra como una metáfora a lo que es un ciclo iterativo. No sé si ustedes han afinado una guitarra alguna vez. ¿Alguien ha afinado una guitarra? ¿Alguien toca guitarra acá y la ha afinado? Bueno, pero hay algunos... Ustedes saben que cuando uno le compra unas cuerdas nuevas a una guitarra y la empieza a afinar, uno afina primero la primera cuerda y suena bien. Pero afina la segunda y la primera ya no suena tan bien, porque la segunda jaló un poco más el palo de la guitarra, entonces las tensiones cambiaron. Entonces, diseñar un juego, yo siento que es como afinar una guitarra. Porque un juego tiene muchos componentes y toca estar ajustando cada uno de los componentes iterativamente, o sea, en ciclos. Es decir, yo tengo una historia, una idea de una historia, pero luego sale una mecánica que me modifica esa historia, luego sale una estética que me modifica la mecánica, luego hay una tecnología que me permite hacer más cosas con la historia. Entonces, cuando uno habla de iteración, habla es como de ciclos. Entonces digamos que ese es el proceso que se llevó a cabo con este juego. Se pensó en una mecánica, se pensó en un tema, en una estética, y a medida que fueron pasando los meses, siempre han habido ciclos de diseño, programación, historia, estética, diseño, programación, historia, estética. Y esto ha sido la metodología que se ha aplicado acá para lograr un producto que es muy coherente desde todas sus partes. La parte de escoger la tecnología fue la primera parte del proceso. En ese entonces yo solamente sabía programar en Flash, básicamente. Era lo que yo conocía. Pero ya había hecho el prototipo en Unity, el prototipo de Papá Noel lo había hecho en Unity. Entonces ya había abierto un poco mi mente a que uno puede trabajar varias cosas. Entonces empecé a investigar tecnologías de la más fácil a la más difícil. La que me pareció más fácil y que recomendaba a mucha gente en Internet para que fuera fácil para empezar era Corona. Pero la función de audio que yo necesitaba era una función muy precisa. Yo necesitaba que el audio se sincronizara perfecto. Yo no podía permitir que los diferentes pedazos de audio que van uno tras otro quedaran con huequitos porque sería una experiencia súper mala. Entonces descubrí investigando que había una librería que se llamaba FMOD. FMOD es una librería que permite manejar el audio a un nivel un poco más bajo en términos de programación. Y pues yo ya sabía algo de Unity, entonces investigué cómo sería la integración. ¿Me están oyendo? Sí. Investigué cómo sería la integración de Unity con FMOD, pero por Internet no encontré algo que me diera como tranquilidad y claridad de que sí se podía llevar a cabo. Mientras que cuando conocí Cocos 2D, vi que la integración era totalmente transparente. Sin embargo, había un problema. Ese era el camino más difícil. Algunos de los que están acá seguramente son desarrolladores y saben que Objective-C y C++ son los lenguajes a los que mucha gente le huirá. Mucha gente pensará como que eso es muy difícil, no vale la pena aprenderlo. Pero yo no tenía más opciones. Yo tenía una idea que la única forma de desarrollarla era aprendiendo eso. Entonces finalmente tocó tomar el camino difícil. Bueno, después vino esta parte del entrenamiento. Hubo más o menos dos o tres semanas en las que yo no vi nada visual, sino era puro código y estudiando y estudiando. Cuando llegó la etapa de diseñar personajes, yo me formé como diseñador industrial. Entonces yo tenía una experiencia más o menos con el dibujo, pero yo llevaba varios años solamente programando. Entonces lo mismo. Aquí dije, no tengo experiencia propia, no me voy a inventar la rueda, necesito apoyarme con alguien que sepa cómo diseñar un personaje que sea chévere. Conseguí este libro y digamos que lo más valioso que sacé acá fue una sola cosa. Y es que los personajes de caricatura, por lo general, se diseñan a partir de formas geométricas básicas. Uno dibuja un cuadrado y a partir de ahí le pone ojos, le redondea las esquinas y sale un personaje. Eso fue lo que más me dejó claro el panorama. Entonces aquí vino esta idea. Yo dije, hay muchos personajes que usan círculos, hay muchos personajes que usan cuadrados, pero yo no he visto ningún personaje que use huevos. Entonces, pues nada, pensé que era una idea muy original en el momento. Seguramente deben haber muchísimos, pero yo en ese momento creí que era algo muy original. Entonces hice mi prototipo del personaje basado en huevos. Para probar el concepto, yo quería que los personajes tuvieran una coherencia entre sí. Yo quería que los personajes fueran como cuando uno ve los Simpsons. Uno ve cualquier Simpsons en cualquier lugar y uno sabe que es un Simpsons. Hay algunas caricaturas que de pronto no logran esa coherencia, pero yo quería esa coherencia. Entonces yo dije, bueno, tengo el principio del huevo. Quiero que hayan personajes que sean coherentes con ese principio. Voy a ponerlo a prueba. Entonces a continuación diseñé una serie de personajes que no tenían nada que ver con el juego, pero dije, bueno, vamos a ver qué podemos sacar de este concepto. Ya salieron algunos personajes que son relativamente simpáticos. Y pues esto ya me dio claridad, como que la idea del huevo tiene potencial, hay que seguir adelante, hay que hacer más personajes. Me voy a ir por la ruta del principio del huevo. Estas son las primeras ilustraciones de los personajes. Como ven, no sé si alcanzaron a detallar mucho al enemigo en el juego, pero es casi que la versión final. Simplemente le cambiaron algunos colores. En cambio, Ninjipu, que es el personaje principal, cambió bastante. Ninjipu, la definición de Ninjipu es que es un ninja joven. Es un ninja joven y es como un poco ingenuo, porque la historia la van a conocer más adelante. Les voy a dar un tip en este momento. La historia simplemente es que Ninjipu es un ninja que nació con descoordinación motriz. Entonces, un ninja que tiene ese problema, pues le cuesta mucho trabajo ser ninja. Y en algún momento se encuentra con un personaje muy interesante que le da los audífonos. Esos audífonos le permiten volverse un superhéroe. Entonces, la personalidad de Ninjipu era un ninja, pues como tímido, porque es nervioso, porque de pronto no va a pelear bien, porque le da miedo. Y esto no representaba esto. Muchas personas decían que esto parecía como un cuarentón calvo. Entonces, pues no se estaba logrando el personaje. No se estaba logrando lo que queríamos. Más adelante van a ver el progreso desde acá hasta el personaje final. Y por más de que no lo vean muy parecido en este momento, hay muchísimos detalles que requieren un progreso muy largo. Bueno, esta fue la primera capa de ilustraciones. Esto fue una ilustraciones manuales. En estas ilustraciones, pues ya salió el primer prototipo. Herramientas complementarias. Quería hacer una breve mención de estas herramientas para los que les interese aprender COCO 2D. Glyph Designer nos permite diseñar tipografías con una cantidad de efectos. Softex nos permite hacer sprite sheets, que son muchas imágenes metidas en una imagen grande. Más adelante les voy a hablar de otra herramienta que funcionó mejor para otro momento. Y esta fue la etapa más difícil. Programar el audio. Yo no sé si alguien aquí ha programado audio, pero si alguien lo quiere hacer, le aconsejo que se prepare para el COCO. Esa vaina es terrible. Programar audio es muy difícil. O por lo menos me costó mucho trabajo a mí. La ventaja es que yo ya había hecho algo previamente, entonces digamos que esta parte, a pesar de que me costó mucho trabajo, pues ya tenía una idea. Pero a pesar de que haya librerías y frameworks, igual es una cosa muy compleja realmente. Bueno, lo primero que se logró fue el motor de audio. El motor de audio me permitía hacer un secuenciador, poder hacer reversa y poder loopear. Les voy a mostrar brevemente el motor de audio funcionando para que vean de qué se trata. Sí, gracias. 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 Bueno, esta fue la pieza base de todo el proyecto. Todas las animaciones y todo lo que sucede en el juego, se basan en este motor. Por eso esta parte fue muy importante y me tomé mucho tiempo para perfeccionarlo hasta tal punto que fuera roca sólida, que no se crasheara de ninguna manera. Por eso tiene tanto valor esta pieza. Gracias. 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 La estructura del motor consiste en que yo puedo tener una canción partida en muchos pedacitos y los puedo poner en el orden que quiera. Esto me permite diseñar niveles en el juego que utilizan los mismos pedazos de la canción, pero la conforman de manera diferente. En el juego se van a encontrar niveles que tienen una canción armada con esos pedacitos de un minuto, otros niveles que duran dos minutos, otros niveles que duran cuatro minutos, y todo gracias a este motor. ¿Sí oyen algo? Yo oigo como un poco pasito. ¿Por allá atrás se oyen más o menos? Bueno. Creo que no le puedo subir más. Ahí puse el audio a andar en reversa, aunque los de atrás, no me crean, están andando para atrás. Y con esto puede jugar con el pitch. Esa es la esencia técnica de este proyecto. Podemos jugar con el pitch. El pitch es la frecuencia o la velocidad a la que suena el sonido. Y esto nos permite una cantidad de dinámicas. Dentro del juego vamos a poder encontrar audífonos que me permiten dar reversa para recuperar vidas. Si he perdido vidas, audífonos que como ustedes vieron me permiten andar más rápido. Eso tiene algunas ventajas que ya si ustedes en algún momento juegan en el juego van a entender cuál es la ventaja de eso. Otros audífonos que me permiten andar más despacio. Y pues hay niveles que son más rápidos que otros. Solo esta pequeña pieza técnica nos permite una cantidad de dinámicas a nivel de gameplay. Para la animación, pues también fue una parte compleja. Al principio yo pensaba que yo podía coger al personaje y partirlo en estados. Por ejemplo, el personaje dando un espazo, dando una patada corriendo. Y si yo solamente dibujaba un personaje o solamente dibujaba un frame y lo animaba por código, se iba a ver bien. Pero no se ve tan bien. Y ya les voy a mostrar. Esto fue lo que yo logré con esa idea. Un personaje que se ve relativamente creíble pero hay algo que no funciona. Sin embargo, esta técnica que desarrollé en ese momento me sirvió después para complementarla con una animación de verdad. En ese momento yo ya tenía el primer prototipo del juego. Ya tenía las gráficas que yo les mostré que eran dibujadas a mano. Y ya tenía un algoritmo para animar a todos los personajes de acuerdo a la música. Y esta fue la primera versión de Audio Ninja. Todos los dibujos absolutamente a mano y ya se podía jugar. Cuando yo empecé a desarrollar el juego yo me preguntaba mucho yo he jugado juegos, yo sé lo que se siente jugar un juego. Es algo muy divertido. Por lo general si el juego es bueno. Pero ¿cómo hace uno como desarrollador en qué momento va a poder jugar lo que está haciendo? Esto me costó cinco meses llegar a este punto. Duré cinco meses teniendo fe de que iba a poder jugar algo al final del camino. Porque yo estaba acostumbrado a desarrollar aplicaciones y pues una aplicación simplemente se usa lo que importa es que sea fácil de usarse y ya. Pero para desarrollar un videojuego además de que sea fácil de usarse debe ser divertido. Entonces pues yo duré obviamente cinco meses preocupado diciendo ojalá todo este tiempo y toda esta energía que estoy invirtiendo me logre, me lleve a hacer algo divertido. Y cuando esto salió finalmente pues se lo mostré a mi esposa a mi esposa le divirtió y eso fue un alivio gigantesco porque yo no era una persona o sea, dejé de ser el loco del proyecto y ya tenía algo real en la mano. Esta es la etapa posterior. Ya tenía un prototipo que funcionaba a nivel de juego pero se veía todavía un poco feo se veía como muy casero y yo quería algo que fuera realmente profesional algo que compitiera con el mundo con el planeta. Entonces en ese momento dije bueno, pues tengo que aprender otra vez a reaprender a ilustrar digitalmente y para eso pues igual también tengo que diseñar los personajes como más pulidos que se vean más mejor hechos. Entonces aquí viene la segunda etapa de diseño de Ninjipu pues estos son puros bocetos son totalmente diferentes me fui a todos los extremos para ver como cuál era la personalidad de Ninjipu obviamente ninguno de estos cuajó no tiene nada que ver con la versión final. Finalmente llegué a este del lado izquierdo pero yo vi que este personaje es demasiado cool y no queremos eso no queremos que haya un personaje como tan sollado porque ese es el personaje antipático típico que uno no se identifica con o bueno, algunas personas que sí son muy cool se identificarán pero digamos que el general de las personas pues prefiere algo como más aterrizado. Yo no sé si ustedes recuerdan un capítulo de los Simpsons en el que a Tommy Daly le metieron un personaje que era como un perro con gafas negras y que se llamaba Pucci creo bueno, para mí ver ese gráfico representaba a ese personaje yo dije no esto no es lo que queremos no queremos a alguien antipático y que parezca muy cool después de un proceso muy largo de muchos bocetos salió el de la mitad yo dije este bichito tiene algo tiene unos ojos grandes como tiernos la vaina de pronto es por acá y hubo un proceso después en el que se pulió un poco más se le arregló un poco la ropa para que pareciera más ninja y no como con un body sino más un vestido real de ninja pues caricaturazgo obviamente y finalmente ese es el personaje que surgió bueno esta parte aquí ya como les había dicho en la primera animación que les mostré hacía falta más técnica para la animación yo solamente estaba dibujando frames y estaba animando por código pero hacía falta algo que se viera como más vivo el personaje en ese momento pues conocí una herramienta que se llama Tomb Boom y logré hacer algo relativamente decente sin embargo pues es un poco tieso ¿no? es un tipo que mueve la espada pero no no afecta casi su masa corporal yo no soy animador simplemente dije voy a ensayar algo y en ese momento fue que yo dije estoy grave ya van más o menos cinco o seis meses de trabajo yo pensaba que me iba a demorar tres meses inicialmente y no he terminado el juego y creo que me falta un camino larguísimo por recorrer yo dije definitivamente yo solo no voy a poder hay mucha gente que sabe muchas cosas gente especializada en muchas cosas esa gente de pronto le interesa ayudarme en ese momento fue que yo salí al mundo a conseguir inversión ya llevamos más o menos seis meses de desarrollo y mi cuenta bancaria estaba cada vez más baja y mi esposa inesperadamente estaba embarazada entonces yo tenía una responsabilidad gigante en mis hombros tenía que sacar esa vaina como fuera adelante y no podía echar a la caneca todo ese trabajo tan valioso que había hecho en los previos seis meses entonces dije no esto le tiene que interesar a alguien a alguien le tiene que gustar esto por favor alguien entonces salí a la calle prácticamente a visitar todas las empresas que conocía todos los amigos que conocía todos los familiares que dijera bueno este tío es un poco rico de pronto le interesa poner plata acá hice toda su vuelta y finalmente pues con Alejandro entablamos el negocio porque les interesó el prototipo y pues digamos que hicimos el trato de que ellos iban a poner lo que faltaba a nivel de recursos además de pues una digamos un enriquecimiento grandísimo a nivel artístico y de desarrollo de negocio que ya más adelante Alejandro les va a hablar de eso y bueno pues ese fue un respiro muy grande ese proceso nos ha llevado más o menos ocho meses el juego ya está en la etapa final entonces en este momento yo puedo decir bueno listo fue una arriesgada bárbara pero hemos llegado a algo importante obviamente nos falta un camino largo por recorrer acabar de pulir el juego acabar de probarlo la etapa de publicación es muy delicada porque toca ver si lo vamos a publicar nosotros si vamos a conseguir a alguien que nos ayude si vamos a a dar pilas para que si es alguien muy grande y muy importante de pronto no nos vaya mal a nivel de negocio es una etapa muy delicada que no conocemos todavía pero digamos que la idea es seguir adelante con toda bueno un poco sobre el backstory como ya les conté Ninjipo es un ninja el principio del juego es que Ninjipo es un ninja que nació con un problema de descoordinación psicomotriz y la música lo vuelve un superhéroe pero había que darle un tema al juego entonces inicialmente yo tenía una idea como de que Ninjipo yo tenía un objetivo y es yo quiero que este juego sea casual que la gente lo entienda que la gente lo sienta familiar entonces yo quiero mezclar el mundo de los ninjas con el mundo de nuestra cotidianidad occidental lo que nosotros conocemos comúnmente la primera idea que hubo era que Ninjipo era un ninja que trabajaba en una empresa de ninjas en el presente y bueno esa idea no fue a ningún lado realmente salieron unos poderes que no tenían sentido había unos poderes que era que yo me comía una hamburguesa y empezaba a andar despacio porque la hamburguesa me llenaba mucho entonces yo me ponía como lento me tomaba un tinto entonces empezaba a andar muy rápido me tomaba una leche re lactosada entonces me inflaba la barriga y empezaba a rodar y aplastaba a los enemigos una vaina un poco loca y pues sencillo me dijeron oiga usted está como obsesionado con la comida o que es lo que le pasa yo dije bueno de pronto tienen razón creo que estoy metiendo muchos poderes de comida hay que darle una vuelta total a esto el único que quedó son las crispetas pero esos son chéveres bueno tocó darle una vuelta al proyecto pensando esta vaina no va para ningún lado y no tiene sentido entonces yo dije creo que algo interesante puede ser si ninjipo está en su época de furor de ninjas que es el año 1500 y hay alguien que viene del futuro y le trae cosas del futuro de él que es nuestro presente eso van a ser poderes en el pasado ¿qué haría un tipo que haría un ninja que haría un ninja con un microondas en 1500 transformar a sus enemigos en palomitas de maíz eso es un poder por ejemplo que haría un ninja con un tractor contra sus enemigos lo echa a andar y los aplasta a todos ese es otro poder que haría un ninja con unos audífonos con unas superbandas sonoras que andan a diferentes velocidades y transforman su realidad anda a diferentes velocidades y se vuelve un superhéroe llamado audio ninja entonces en ese momento ya digamos que todo todo empezaba a cuajar y otra vez el concepto que yo les conté sobre la iteración sobre afinar esa guitarra jalar una cuerda y si todas las demás se destiemplan entonces toca ajustarlas un poquitico entonces en ese momento ya teníamos un prototipo teníamos una estética pero faltaba el backstory y el backstory se conformó como yo les conté bueno en el backstory surgieron unos personajes bien interesantes que yo los invito a la página a las páginas que vamos a poner al final para que ustedes exploran un poco pero básicamente se llaman Clone Evil y Bill Merchant Clone Evil es un científico malvado que quería ser ninja y no pudo entonces odia a los ninjas y se los quiere destruir la habilidad que él desarrolló no fue como ninja sino como científico entonces él aprendió a hacer monstruos y a clonarlos por eso los ejércitos de enemigos son todos igualitos y van uno tras otro porque son clones que genera este personaje de Clone Evil Bill Merchant es un personaje misterioso del futuro más adelante si queda un rato les muestro las imágenes viene el futuro y es el digámoslo así el dealer de Ninjipu para comprarle cosas del futuro como el microondas el tractor los audífonos etcétera en ese momento yo ya estaba trabajando en el estudio de CEO mi rol era dirigir prácticamente la producción del fuego entonces arrancó una etapa muy interesante que fue la etapa de diseño de más personajes diseño de más paisajes diseño de más accesorios y pues logramos un arte muy bacano que pues en este momento no se los voy a mostrar sino la idea es que ustedes estén pendientes y cuando salga el fuego ya verán el mundo 2 que tiene música reggae el mundo 3 tiene música disco y hay unos personajes muy chéveres en torno a esto entonces bueno esta fue una etapa muy divertida muy interesante porque fue una etapa de mutua retroalimentación entre lo que yo tenía en mi cabeza y lo que los artistas le podían plasmar al proyecto y lo que yo tenía Bueno, esta es la parte de diseño interfaz, les voy a hablar rápidamente para llegar a la etapa de animación. El concepto era simplemente queremos algo que parezca audio y no tan ninja, como más audio de juguete, y pues de ahí salió esta estética para las interfaces gráficas. Bueno, como yo les conté, cuando yo hice esa animación en Toon Boom, yo dije, no, yo estoy lejos de realmente poder animar algo y que se vea muy bien. Y pues tuvimos la suerte de que SIO, porque es un estudio muy especializado en animación, nos aportó una técnica muy interesante que yo no me hubiera imaginado que se podía, y pues les voy a mostrar el video de la producción de las animaciones por parte de SIO. Bueno, este es uno de los personajes del tercer mundo, el mundo disco. Esto fue logrado a través de 3D Max, aunque no nos imaginaría. Una técnica muy interesante. Ahí podemos ver el programa funcionando. Y bueno, en este momento voy a darle el micrófono a Alejandro para que él cuente su perspectiva desde el lado de él. Y pues ya continuamos. Como les decía Juan Pablo, hace unos meses, de hecho fue bien interesante, a mí me llamó un día Juan Pablo, unos meses antes de esto, ¿se oye? Aló, 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 aló. Bueno, como les decía, cuando Juan Pablo estaba en esa etapa, digamos que se dio cuenta que el proyecto iba a ser más largo de lo que él esperaba, etcétera, etcétera. Él empezó a tocar unas puertas. Antes de eso, curiosamente, nosotros habíamos llamado a Juan Pablo porque de hecho queríamos contratarlo y él nos dijo, no, es que quiero hacer un videojuego. Nos pareció muy chévere la idea y de ahí no volvimos a saber mucho de Juan hasta más o menos como septiembre fue, no sé, como algo así. Y fue bien interesante. Nos sentamos un día a ver un prototipo que era un juego prácticamente completo, digamos que era un prototipo su planeta avanzado. El juego tenía muchas funciones, tenía un concepto clarísimo. En ese momento estaba programado sobre una canción de Prodigy y funcionaba y era muy chévere. La verdad que éramos muy contentos y vimos que era una oportunidad muy grande. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos muy enfocados en hacer juegos que eran más como tipo mid-core. Nuestro target no es exactamente casual. No estaba buscando hacer como un Angry Birds, por lo menos en su mecánica, ojalá en su resultado. Pero definitivamente vimos un material que era muy bueno y además vimos una persona que aprendió a programar en Objective-C para poder hacer un juego, que aprendió a hacer FMOD para hacer un juego, que aprendió a ilustrar o reaprendió a ilustrar para hacer un juego, etcétera, etcétera. Y ese, digamos, como esa barraquera y esas ganas y ese ímpetu nos llamó muchísimo la atención. En ese momento, digamos que nosotros de alguna forma adoptamos el proyecto, lo metimos dentro del pipeline, no teníamos, digamos, como planeado hacerlo, pero vimos una gran oportunidad porque había una sinergia muy buena, porque él inicialmente estaba necesitando mucho apoyo en cosas que nosotros podíamos apoyarlo, desde temas de desarrollo de concepto o temas de desarrollo gráfico o temas incluso de desarrollo de negocio, donde de alguna forma, digamos que nunca quisimos quitarle la batuta a Juan Pablo porque era su proyecto, simplemente darle herramientas para que pudiera hacer lo que de pronto, digamos que no tuviera el tiempo para hacer esos procesos de aprendizaje extremo que había hecho hasta ahora él. Entonces, digamos que fue un proceso muy agradable. En el tema de animación, de hecho, fue un poco un salto al vacío que dio Juan. No estaba tan convencido de que usáramos una técnica de 3D para hacer algo de 2D. Uno de nuestros animadores ya lo había hecho antes para unos comerciales que habíamos hecho de Cartoon Network y había salido muy bien. Y creo que el resultado fue bueno y así, digamos, como paso a paso. Lo mismo en la parte de música, no sé si ahorita vas a tocar exactamente eso. Digamos, como que he empezado a darle mucho apoyo para generarle todas las herramientas que necesitaba Juan Pablo. Y ahorita más adelante, Juan Pablo me pasa otra vez a mí para que les cuente un poco del desarrollo de negocios y como esas partes, digamos, como esas partes misteriosas en las que arrancamos a entrar de alguna forma. Bueno, entonces, digamos, nosotros teníamos el juego como un prototipo. Yo empecé a maletear, digamos, como la propiedad, tanto a explorar la posibilidad de nosotros publicarla en conjunto con Juan. También explorar la posibilidad de que algunos de los terceros con los que nosotros veníamos hablando para publicar el juego se interesaran en el juego. Y vimos, digamos, como un momento en el que hubo como un estancamiento fuerte. Digamos que ya supongo que Juan lleva tanto tiempo trabajando en el proyecto que estaba totalmente, digamos, como en un ciclo sin fin. Fue interesante, digamos que fue supremamente duro, supongo, y nos puso, digamos, como muy cabezones a todos de alguna forma. Pero es un ciclo que yo estoy muy contento que ya, digamos, que se ha superado. Y fue, digamos, como esos retos. Digamos que nosotros dentro de nuestros proyectos, ya digamos que los proyectos 100% in-house de Brains, hemos tenido ese tipo de retos. Les pongo un ejemplo, cuando hicimos Audio Ninja en diciembre, nos dimos cuenta que el juego no podía ser un juego premium, sino iba a ser un juego gratuito y casi que nos tocó hacer una reingeniería y repensar muchas cosas. Y ese tipo, digamos, de retos, como de ir a lo más profundo del juego y volverlo a armar, fue un poco lo que afrontamos con Juan. Después, digamos, que empezamos a hacer una cantidad de actividades y habían, digamos, como vacíos por llenar en muchas áreas. Digamos que no eran necesariamente técnicas, sino eran como el flujo de las mecánicas, digamos, de la forma como se desarrollaba el juego, de la forma como la gente interactuaba con él y ese trabajo, digamos, como en llave fue supremamente divertido. Ahorita, como dice Juan Pablo, estamos en un proceso muy, muy avanzado en el juego, donde ya está otra vez Cocorilo Dog, digamos, a 100% haciendo código, nosotros ayudándole, digamos, ya con temas de polish en temas gráficos, música, bueno, todo el resto de temas. Y esperando también tomar decisiones importantes a nivel de desarrollo de negocios. Obviamente recogiendo lo que estamos aprendiendo en este momento con nuestro primer lanzamiento, el de ayer de Vampire Season, para tratar de potenciar, de no cometer errores pasados, e incluso tener algo más de tracción para darle mucho empuje al juego. Bueno, pues en este momento estamos trabajando la experiencia de la tienda. Va a tener una tienda donde uno va a poder comprar sus audífonos, su tractor y sus microondas, y bueno, todo lo que yo les hablé anteriormente. Como les contaba Alejandro, estamos puliendo la parte de arte, y finalmente estamos aquí en Campus Party. Esa es toda la historia. Me gustaría, estos últimos 10 minutos que nos quedan, si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes, yo quiero saber cómo fue, obviamente el juego es prácticamente musical, porque uno está respondiendo al tacto según lo que ve en otras veces. ¿Cómo fue la grabación? ¿En dónde fue y quienes participaron en la creación, en la producción de la música? Si es original o qué. Bueno, nosotros lo que hicimos, obviamente en Colombia todavía no existen muchísimos músicos especializados en videojuegos. Ese es un reto y de hecho es una invitación abierta para que profesionales, digamos, artistas, empiecen a volverse mucho más fuertes en eso. Lo que nosotros habíamos hecho en los anteriores fue, digamos, como llamar a diferentes artistas y tratar de hacer un pitch, digamos, que nos propusieran un poco las ideas que tenían o que tienen respecto a la interpretación del juego. Participaron las personas más talentosas que habíamos conocido hasta ese momento. Y en ese momento, digamos, que Santiago Mono González fue quien mostró, digamos, como la mayor aptitud para desarrollar el proyecto. De ahí para adelante, ya, digamos, que Juan Pablo tomó riendas de la dirección de, como conceptual, obviamente dándole todas las gabelas a Santiago para desarrollar como la composición. Se creó, digamos, como dentro del diseño de los mundos, cuando empezamos a pensar, ya, digamos, en conjunto de todos los mundos que iban a haber de esos tres mundos, los conceptos de música y fue un proceso de nuevo iterativo. En videojuegos, digamos, que todo funcione y la metamos fuera de la guitarra que da Juan Pablo es precisa, digamos, es un proceso, no diría prueba de error, pero es un proceso de refinamiento. Y es un proceso donde no tiene que tener uno miedo de votar una propuesta completa, la caneta, hay que volver a empezar y volver a hacerlo, pero es un proceso, digamos, donde se hizo de esa forma. Ya técnicamente, de pronto Juan Pablo les cuenta también una idea que él tuvo muy interesante de módulos para poder extender la música que fuera de una forma, digamos, como progresiva. No sé, Juan, si quieres hablar un poco de eso. Pues bueno, no, básicamente se compuso una música, yo le di dirección al artista para que fuera modular. O sea, que, digamos, yo pudiera poner diferentes pedazos de la canción en diferentes órdenes. Les iba a decir, para los que llegaron un poco después del principio, voy a hacer una pequeña sesión de juego para que conozcan el juego en vivo. Y bueno, pues no sé si tengan más preguntas en este momento. ¿Sí suena? Con el publisher, ¿cómo van a hacer? ¿Aló? 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 Quería preguntarles si van a utilizar un publisher o lo van a publicar ustedes directamente. En este momento, la tienda de iTunes tiene, digamos, que una sobrepoblación increíble de oferta de títulos. Es absurdo. Hemos visto muchos títulos increíbles quedarse como estancados en ese mar, en ese universo de títulos. En este momento también hay una sinergia increíble con algunos publishers. Nosotros, digamos, ya desde el punto de vista de negocios, de volteando la moneda, nosotros llevamos ya dos años como yendo a muchos eventos, hablando con una cantidad de publishers. Obviamente, empujando un portafolio que era diferente, pero cuando pusimos sobre la mesa Audioninja, empezamos a recibir también una gran variedad de ofertas de publishers. Desde publishers que son tradicionales, que sacaron juegos de consola y que están descubriendo el mundo, digamos, de los juegos móviles. Entonces, publishers muy de móviles y, digamos, no quiero entrar, digamos, con minucios de cuáles, porque no está firmado alguno y no quiero como enredarme tampoco un poco la pita con eso. Pero, digamos, que está muy planeado hacia allá. Cosa que podría cambiar ese panorama. Que, Dios quiera, tuvieramos, digamos, un éxito rotundo internacional con nuestro primer título y nos diera mucha atracción para darle un empuje de solos. Sería genial y sería, digamos, que muy beneficioso para Cocodril y para Brains. Pero, digamos, que nosotros primero nos preocupamos por tener la mayor audiencia posible, más que tener, digamos, como el mayor share, como porcentaje de la propiedad. Bueno, como les conté, voy a mostrarles un poco más de Cosas del Fuego en estos cinco minuticos que nos quedan. Gracias por ver el video. 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 Bueno, muchas gracias a todos por venir y espero hayan disfrutado el próximo juego que va a salir ahorita de Cocodrilo Doggy de Brains.